Aunque lo negó casi con lágrimas de cocodrilo en los ojos en un video que hizo circular hoy miércoles por la mañana, por cierto, luego de desoír a sus peones con estilo autoritario y grosero, tipo hacendado en el quenero yucateco, Francisco López Mena, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, en verdad está empeñado en desaparecer un puñado de carreras todas del área de la división de ciencias sociales y un egresado de antropología social que se dedica al periodismo, que por cierto, con los emergidos de relaciones internacionales como Francisco Hernández y Julián Satiesteban, por mencionar algunos de los más destacados, sin menoscabo de los varios integrantes de las más recientes generaciones que también están ahí dando la batalla conforme a la clase de periodistas más preparados, intelectuales y críticos de principios del siglo en Quintana Roo, Erlindo Vásquez, y que ahora son considerados señor de la actividad. Nos dio algunos puntos de vista sobre el tema que, créame, va a ocupar mucho nuestros espacios de opinión. A días de anunciar que no buscará la reelección, personal de carreras y posibilidades de desaparecer se manifestó en contra del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Los inconformes recriminaron la desatención que ha llevado a la institución de crecer en calidad educativa. El viernes fue en la unidad de ciencias de la salud, donde un grupo de estudiantes recriminaron acoso sexual y laboral permitido por la directora María de Luz de Rojas Armadillo. Este lunes, integrantes del Colegio de Académicos se manifestó en contra de las unilateralidades, estas arbitrariedades que caracteriza al rector al pretender la desaparición de las licenciaturas de antropología social, gobierno y gestión pública, relaciones internacionales y seguridad pública. Salvo el argumento de carecer de demanda, no existe ningún diagnóstico que fundamente el pronunciamiento. Además de contraponerse esto al proyecto del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto es afín al gobierno de la gobernadora de Quintana Roo, Mara de Sama Espinosa, afectará la consolidación de la institución. Esas carreras también tienen demanda en función del desarrollo de la entidad. Acusaron al soberbio e intransigente López Mena de que al haber dirigido a UCO como si fuera una empresa, ha generado aceptaciones. Los niveles de reconocimiento de la universidad han caído ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, decrecieron. Ver mi gracia, en 2019, el reconocimiento de la calidad de programas de estudio era del 95.7%, pero en el 2022 cayó en 30%. Asimismo, los programas de posgrado son eliminados por el mismo CONACYT, según el informe de actividades 2022. No existe financiamiento para la investigación. La infraestructura universitaria presenta cada vez más deterioro. Pese a que el 10 de febrero se solicitó audiencia con el rector, no ha habido apertura. Los inconformes aseguraron que desde su fundación en 1991, esta es la peor crisis que se vive en la UCO. Este movimiento no ha concluido, pues habrá nuevas protestas en los próximos días y, créame, estaremos pendientes. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Oscar González Ortiz.